Ah, Mehmet, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Gumus? ¿De qué estás hablando? No entiendo qué pasa. Gumus, no juegues conmigo. Mehmet, tranquilo, por favor. Mejor subamos y hablamos adentro. Vamos, vamos. Está bien. Bien, ¿qué es lo que pasa? Dime, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedes tomar una decisión así sin conversarla? Gumus, ¿de verdad quieres esto? Dime, ¿de verdad quieres divorciarte de mí? ¿Qué es lo que intentas hacer? ¿Por qué nos haces pasar por esto? ¿Y qué otra cosa puedo hacer, Mehmet? Si tú estás comenzando una nueva vida, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Pero de qué vida me hablas, Gumus? Si lo único que quiero es estar contigo. Por favor, ya no sigas con eso. Ya sé que Derín y tú planean casarse. ¿Pero de qué me estás hablando? Estoy haciendo que sea más fácil para ti. ¿Qué más quieres? ¿Pero quién te dijo eso? ¿Quién crees que me lo dijo, Mehmet? ¿Y tú se lo creíste, verdad? ¿Por qué no viniste donde mí y me lo preguntaste personalmente? Suficiente, Mehmet. ¿Por qué siempre me interrogas a mí? No entiendo. ¿Por qué siempre soy la culpable? Estoy saliendo de tu vida. Ahora puedes hacer lo que quieras. Pero amor, ¿acaso no entiendes qué es lo que yo quiero? No lo sé, Mehmet. Las cosas que dices y las cosas que haces son contradictorias. No puedo volver a soportar el mismo dolor, Mehmet. ¿Estás segura de eso? Lo estoy. Perfecto, Gumbos. Gracias. Gracias.